Tigo Nicaragua celebra al padre nicaragüense con las mejores promociones para adquirir smartphone 4G LTE con grandes descuentos en prepago y pospago. El regalo perfecto para que papá siempre pueda estar comunicado con los que ama y conectado con el contenido que más le gusta y vivir la experiencia 4G LTE de Tigo. Entre los modelos de smartphones disponibles se encuentran Samsung Galaxy A32, Nokia 1.4, Blue 7L, Volt 5, con características necesarias para disfrutar del mejor contenido multimedia. Por la compra de cualquier equipo a precio especial recibirá 10 GB de LTE gratis y todos incluyen gigas minutos a Estados Unidos, llamadas ilimitadas a Tigo Nicaragua, redes sociales y mensajitos. Llegó el momento de compartir en familia y de aprovechar la oportunidad con los mejores precios en smartphone, tanto en prepago como pospago, para que papá nunca deje de navegar y conectarse con los suyos. La promoción estará por tiempo limitado en todas las tiendas Tigos del país. Los clientes ya pueden acercarse a cualquier tienda Tigo del país y gozar de ofertas especiales en smartphone para poder dar el mejor regalo a papá, al mismo tiempo que disfruta de los beneficios de red 4G LTE, de mayor cobertura del país y la red fija más rápida. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.